1, 2, 3, 1 Sabes que para darte tengo poco Quisiera pues de mundo que ni modo Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son muchas, así se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no veas tu indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero alumbra Los rincones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo Oh no, oh no Si mis palabras dicen po' Si mis palabras dicen po' Estás bien pa' demostrarte que no es todo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la regalarte, si no vienes a rescatarme, mi corazón como el remate, sabes bien que yo te adoro, recibe esto aunque sea poco. No tengo para darte mas que un cuento, quiero llegar a la noche tu dulce y lecho, y aunque no pese nada en mi bolsillo lanzo flechas de cariño, y si es cierto, quizás nunca me les olvido, pero el tiempo pasa y me doy cuenta, que el mundo sin ti no da la vuelta, tus besos serán aguitas de río que refresque el amor mío, sé que entiendes cuanto me duele no tener que, si me quieres dímelo, dímelo, oh no, oh no, si mis palabras dicen poco, si mis palabras dicen poco, entonces ven pa' demostrarte que no es todo, oh no, 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 que entiendo el arma en un tropeo, para ponérmela de gala si te veo, no tengo nada que guardarme, la vida es pa' que pa' regalarte, si no vienes a rescatarme, mi corazón como el remate, sabes bien que yo te adoro, recibe esto aunque sea poco, sabes bien que yo te adoro, recibe esto aunque sea poco.